... Se reactivaron los incendios en la tramontana y también en Casa Bamba. En el pan de azúcar el fuego coronó el cerro desde Coquina la Calera. Un frente cerca del puente de De la Sota. Hay evacuados y un detenido y esto que estamos viendo son imágenes captadas por un dron. Así se ven los incendios en las sierras desde el aire. Un paisaje desolador, la presencia del humo en este lugar donde los bomberos han intentado combatir el fuego. Es la variante Costa Azul, cercanías del lago San Roque. Así están las sierras de Córdoba. Triste imagen, completa de humo, bomberos que siguen trabajando en la zona. Y este paisaje triste y desolador que demuestran las sierras cordobesas. La tarea incesante de las distintas dotaciones de bomberos que de toda la provincia están trabajando en este lugar y en los focos que aún permanecen activos. Esa imagen no puede más que entristecernos y que generar una gran congoja por saber el desastre ambiental que esto genera. Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Quién lo ocasionó? ¿Por qué? ¿Cuál será el final de esto? La espera de la lluvia que es lo único que por estos días nos puede salvar. Así se ven los incendios en las sierras desde el aire. Desde el aire uno tiene la imagen y la dimensión real. La dimensión y la magnitud de lo que significan estos incendios. Porque decimos, Edu, 18.000 hectáreas y uno dice, bueno, sí, es mucho. Cuando uno ve desde el aire las imágenes de esos manchones terribles, negros, lugares donde se ha combatido y si no son lugares de fuego, es realmente tremendo. Se arrasa todo, vegetación, fauna, se arrasa suelo. Miren lo que es esa imagen de la montaña, ¿no? Tremendo, tremendo. Parece en blanco y en negro. Sí, sí, sí. La zona que tiene mucha piedra, que está sujeta por la vegetación, se empieza a aflojar y ese fenómeno genera también derrumbes. Eso es un factor extra y cuando llueve eso se intensifica. Tal cual. Y chilina entonces a Charbonnier, de Charbonnier a Capilla del Monte. Esa es la secuencia de uno de los focos que preocupan a los bomberos. Son varios en realidad, pero estamos hablando prácticamente en cadena de cómo se han sucedido. Y chilin, Charbonnier, Capilla del Monte con evacuados en todos lados. Y el otro que tiene que ver con pan de azúcar. Toda la zona de Punilla. Hacia la calera. Prácticamente llegando a la ciudad de Córdoba, Capilla. Sí, sí, sí. Un fuego que se inicia en Copacabana. En la zona de Copacabana, como bien vos lo decías. Y que, de acuerdo a lo que dicen los mismísimos bomberos, es el más intenso que se ha registrado en los últimos 12 años. No nos olvidemos de Villa Albertina también, ¿no? Claro. Llevamos 7 días con Villa Albertina. Sí, 8 días. Ayer un foco en Tras la Sierra, que también fue ciertamente complejo. Y hace que todos, que todos los bomberos de la provincia estén trabajando a destajo. Como lo decíamos en el inicio del programa, nuestro verdadero homenaje para estos hombres que están combatiendo las llamas, poniendo su cuerpo, su alma, para tratar de combatirlas y para extinguir cada uno de estos focos que aún permanecen activos en la provincia.